Bueno, si me llevan, como van a hablar, bueno, no, sí, es un gran orgullo para mí, para nosotros los pueblos dominicanos y para los jóvenes seguir superando, porque ya como yo voy para tres así, así puede estar Rigoberto, Juan Miguel Suero, que ya ha ido, y Pinguilín, y más Jean Montero, que está joven, si está en este, va a estar ahí con la puerta abierta de llegar seguro a más mundiales, pero no, agradecido de que de hoy, de la federación, por el apoyo que siempre nos ha dado, y de representar a la República Dominicana. Es un grupo grande y con mucho talento, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, nosotros siempre hemos tenido talento, siempre, ahora con el chelo, ponemos más en concentración, jugamos más en equipo y eso, como se había dicho, que nunca jugábamos en equipo y eso, no pasábamos en la bola, pero como los números hablan por sí solos, eso es parte de eso, porque nosotros nosotros jugamos mucho en equipo ahora. Quiero hacerte una pregunta ahí, pero quiero hacerte de la manera personal, ¿cómo anda el cuello, cómo anda la salud de Eloy? Bueno, la salud anda bien, gracias a Dios, ya como estoy aquí, estoy en eso, y estoy disfajado en eso, pero gracias a Dios, todo bien. ¿100% saludable para el mundial? Sí, con Dios mediante, sí.